Ahora vamos con Rodrigo Serrano y los deportes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento deportivo presentado por la firma Domínguez, justo y necesario. Iniciamos con el América que no tendrá un camino fácil en el Mundial de Clubes de Japón 2017, ya que las águilas se enfrentarán al campeón de base en cuartos de final y si ganan tendrán que derrotar al Real Madrid para avanzar a la gran final. Por cierto, continúa la novela en Coapa, la directiva del América sigue buscando técnico, ya que se detuvo el fichaje de Rubén Omar Romano porque no convence a Ricardo Peláez. Así que esta tarde hablarán con Carlos Reynoso para analizar su proyecto por lo que resta del torneo. Además, todo indica que los días de Tomás Boy al mando de Cruz Azul estarían contados, ya que Ricardo Antonio Lavolpe ya se encuentra en México para reunirse con directivos de la máquina y cerrar su contrato para que el Bigotón dirija el próximo torneo a este equipo, aunque Lavolpe también suena para dirigir al América en esta apertura 2016. En otra información, el centrocampista Sergio Busquets extenderá su contrato con el Barcelona hasta junio del 2021 y tendrá una cáusula de recesión de 200 millones de euros. El hondo del Barcelona hoy se enfrentó al Atlético de Madrid y se venía a este gran pase de Iniesta. Iván Rakitic convertía el 1 por 0. Después, en el segundo tiempo, Ángel Correa deja sentado a Marcherano. Gran definición para el 1 por 1, señores. Messi salió lesionado y estará tres semanas de baja. Ahora pasamos con el Real Madrid que se enfrentó al Villarreal de Jonathan Dos Santos. Partidazo en el Santiago Bernabéu. Ahí se venía Bruno, el capitán del Zumbar. En amarillo de Panenca consigue el 1 por 0. Para el 48 se venía James Rodríguez con este gran tiro de esquina. Y Sergio Ramos se eleva por todo lo alto para poner el 1 por 1. Se reparten puntos en esta jornada. Ahora veamos cómo le fue la Real Sociedad contra Las Palmas y comenzando el encuentro centro por la derecha. Y William José de Bolea convertía el primero para los Churri Urdín. Después, al minuto 21, Carlos Vela de Penal convierte su primer gol desde abril. Y en el segundo tiempo, Xavi Prieto, miren qué gran pase para Zurutusa, que lo único que hace es cambiar el curso al varón para el 3 por 0. Y al minuto 53, William José de Penal convertía el 4 para la Real Sociedad. Y al 56, tan a descuenta para Las Palmas, pero al final la Real ganó 4 por 1. Así concluimos el segmento deportivo. Más información a las 11 de la noche.